Hola, soy Lorenzo de atareado.es y vamos con el segundo intento de grabar este vídeo. Lo cierto es que lo grabé ayer, lo subí ayer, pero no tuve la preocupación de escuchar la introducción o por lo menos escuchar un trocito. Y la cosa es que se oía, no es que se oyera mal, es que se oía fatal. Era imposible de seguir. Y es una lástima porque al final del vídeo pues era bastante gracioso porque me he dado cuenta que lo que había partido no era exactamente lo que yo buscaba. Bueno, por empezar de cero, te traigo una herramienta que lo que sirve es básicamente para concentrarte. Es una herramienta que lo que hace es generarte ruido blanco, ruido blanco que lo que te permite es aislarte. En muchas ocasiones he contado que yo realmente no escucho música o escucho muy poca música. La realidad es que lo que hago es utilizar la música para, básicamente, como te diría yo, para aislarme del entorno, para aislarme del ambiente. Pero realmente no estoy apreciando la música que estoy escuchando. Por esta razón, en muchas ocasiones he utilizado ruido blanco. He utilizado directamente pues ruido que son olas del mar o a llover o incluso ruido de un bar, el murmullo, ¿no? No gritos como sucede normalmente en los bares nacionales. No, me refiero simplemente al murmullo. Pues eso, sonidos de murmullo, sonidos de música, música ambiente, sonidos de agua del mar, el batir de las olas, sonido de lluvia. En fin, que todo esto, pues la verdad es que me resulta bastante, ¿cómo te diría yo? Aislante. Aunque, de todas maneras, en muchas ocasiones me pongo o bien música clásica o bien música, normalmente música, o bien de guitarra española o bien de violín, porque son dos instrumentos que realmente me hacen aislarme, me relajan. Pero lo cierto es que no los aprecio, no los aprecio por el simple hecho de que estoy ensimismado en lo que estoy haciendo. Así que, por esta razón, como he contado en alguna ocasión, utilizo aplicaciones que permiten generar ruido blanco. Lo que pasa es que soy bastante reacio en general a utilizar, porque lo que me he encontrado es muchas aplicaciones que, por ejemplo, utilizan el framework de Electron para reproducir. No es que tenga que ir a, ¿cómo se llama?, a recursos muy reducidos. Lo cierto es que mi máquina, pues actualmente tiene suficiente memoria RAM para no tener que preocuparme de eso. Sin embargo, lo cierto es que me molesta, me molesta que una aplicación que lo único que tiene que hacer es reproducir un sonido, esté gastando, pues a lo mejor, 500 o 600 megas. Me parece muy absurdo. Quiero decir que hay que ser un poco consecuentes. Tienes que estar gastando los recursos necesarios para lo que estás haciendo y no tiene mucho sentido es en malgastar. En este sentido, pues bueno, ayer te traía esta aplicación, te traía Noisebox, que pensando que se reproducía en el terminal, iba a consumir menos, vaya, ibas a tener menos consumo de RAM. Pero lo cierto es que no es así. Me llevé una gran decepción. Y de hecho, estuve riéndome un rato mientras hacía el vídeo al darme cuenta del error que había cometido. Pero he tenido muy mala suerte y lo cierto es que sería fatal, como te he dicho al principio. Con lo cual, voy a grabarlo otra vez. Te voy a contar un poco, pues más o menos, la herramienta para que la veas, que veas las posibilidades. Y bueno, pues habrá que buscar otra herramienta alternativa que permita hacer exactamente lo mismo. Así que nada, vamos al turrón, como suelo decir yo. Bueno, como estás viendo, la aplicación se llama Noisebox. Es una aplicación que está implementada en Python. Utiliza Pygame para hacer las reproducciones. Y aquí un poco te cuenta cómo hay que instalarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Me voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea bien. Y me voy a ir a un directorio que se llama Temporal. Y vamos a hacer aquí un clon. Bueno, voy a crearme. Aquí realmente te dice que te lo instales a pelo, pero yo lo que voy a hacer no es instalarlo así, sino que más bien lo que voy a hacer es instalar dentro de un entorno virtual. Aunque te lo pone aquí abajo, yo lo voy a hacer directamente así. Y aunque quieras hacerlo así, yo te recomendaría que lo utilizaras con menos menos user, para que se instale solamente en tu usuario y no lo instales en todo el equipo. Pero bueno, sea como sea. Vamos a crear primero un entorno virtual que le vamos a llamar Noise. Dentro de Noise, cdNoise, vamos a clonar el repositorio. git clone Vamos a copiarlo, que tampoco tiene sentido. Copy. Vale. ¿Qué es lo que he hecho mal? Ah, es que poner dos veces git clone no mola. Vale. Y con esto prácticamente ya tenemos la mitad de la faena hecha. Vamos a seguir un poco. cdNoise Bueno, vamos a activar el... Y ahora vamos a instalar los requerimientos. python menos m pip install menos cr requirements Estoy acostumbrado a hacerlo así. Y no hay manera. Aunque es más... Mira, de paso voy a actualizarlo. pip install menos upgrade pip Pip Por si no lo sabes, pip es el sistema de paquetería de Python. Pero vamos, me imagino que sí que lo sabrás. Vale. Y ahora lo que hice directamente es que lo arranquemos. Ah, lo tienes que estar oyendo, ¿verdad? Se oye un mix. Se oye un mix. Vale. Lo que a mí me pasó el otro día es que en los requirements me dio la impresión que no estaba pgain. Pero aquí sí que está. Con lo cual ya lo tendremos. Bueno, ya has visto... Perdón. Ya has visto exactamente cómo funciona. Simplemente Python, no hay setbox. Y esto que estás escuchando ahora es lo que sería el ruido blanco. El ruido blanco aquí está... Es una combinación de lluvia y café. ¿Y esto se puede modificar? Sí. Bim mix. A ver. Espérate. Es que no sé ahora en qué directorio estoy. Vale. Bim mix.json. Vale. Voy a hacerlo un poquito más pequeño si no te importa. Aquí están todos los sonidos que tienes y aquí los volúmenes. Por ejemplo, esto es tan sencillo como el de gente hablando lo vamos a poner a cero. Y este lo vamos a poner a R8. ¿Vale? Y vamos a darle otra vez a reproducir. Vamos a probar otra vez. Aunque yo creo que ya está. Ah, bueno. Y luego están estos de aquí abajo que los vamos a poner todos a cero. Y ahora te cuento un poco de qué va esto. Bueno, prácticamente no ha cambiado. Tienes un sol. Esto se supone que es que está lloviendo. Lo que pasa es que se oye un poquito como aquel. Aquí, en la parte de arriba, tienes diferentes reproducciones. Que esto es lluvia, gente hablando, gente hablando, gente haciendo helado, ¿no? Ice Maker será un heladero y un Garbage Collector, pues el cambio de la basura, supongo, ¿eh? Y luego está el de Talking Loop y el de Raining Loop. La diferencia entre los Loop y los Cut es que los Cut son simplemente cortes y los Loops son reproducciones continuas. Entonces, los Cats, fíjate que lo pone aquí claramente, Randomly Pick and Play, es que durante... Lo que hacen es los cogen, cogen este trocito y lo ponen. Y esto, nada, esto es... Si ponemos aquí R1, R0 y R0 y le vamos a reproducir. A mí no me gusta mucho tal y como queda, ¿vale? Porque ya has visto que queda un poquito distorsionado. Pero simplemente con este archivo, con este archivo con extensión JSON es muy sencillo modificarlo, ¿vale? Por ejemplo, también podríamos hacerlo al revés. Hoy. Y es la gente hablando. Este incluso... Parece hasta más natural este, ¿vale? Pero bueno, aquí tienes distintas opciones. Yo... Ahora vamos a irnos al directorio noise. Y aquí tienes distintos archivos. Los archivos que lo que están... Sí, aquí están. Fíjate que el arte este, la taza esta humeante, la ha sacado de un arte del tipo Arcy, que está hecho por un morfina. Y luego estos sonidos los ha sacado directamente de Freesound. Vamos a buscar alguno de Freesound. Sound. Sí, sound. Vamos a buscar alguno de Freesound. Sí, vamos a poner a ver si hay alguno de mar. En verde, duración Long First. Vale, seis horas. A ver este. Este, 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 este. Vamos a descargar. Login to download. Ufff. All Iners Ahora Vale Ya estamos Y hemos dicho que era este, ¿no? Sí Vamos a descargarlo Son 300 megas Es un MP3 Ahora veremos si el MP3 me lo deja poner Veremos que sí A ver, ya queda nada T, 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 2, 6, 3 Vale CP Vale, pues ya lo tenemos Ahora editamos mix.json Ah, perdón, que está aquí Era el 2 y pico, ¿no? Sí Este es Vamos a quitarlo del principio Y vamos a poner aquí bajo Lo voy a cambiar directamente y a poner sí Bueno, espérate Sí Y a ver si tenemos suerte y reproduce Esto era Python No hice box Pues no Me he pasado de listo Con MP3 No funciona Vamos a buscar otro A ver Solamente de fichero WAP Aquí está Bueno, este también está muy bien Mima operación 686 megas Bueno, va rápido Dentro de lo que cabe, claro Vamos a copiarlo ya CP Noice Barra Era No, perdón CP Descargas A ver cuál es 6, 3, ¿no? 6 Vale Pues ya lo tenemos Y es 6, 3 Vale BIM Mix.json Y es este Vale Pues ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora se oye perfectamente Ya has visto lo sencillote que es Brutal Así de sencillo Vale Bueno, con esto ya has visto Un poco Cómo funciona Vamos a hacer una cosa antes Ya que estamos Vamos a rebajar esto un poquito A R0 R2 Vale Así ya lo tenemos más o menos controlado Vale Ahora vamos a hacer otra cosa Que es un poco que Lo que yo conté ayer ¿No? El rollo de Los consumos Vale Vamos a abrir Top Perdón Btop Y vamos a buscar la herramienta Bueno, vamos a buscar todos los de Python Y fíjate cómo está el asunto De Python Hay uno de 1 giga ¿Sabes cuál es, no? Efectivamente Si ahora nos vamos aquí Es un giga ¿Y por qué es un giga? Bueno, pues es una barbaridad Yo creo que es una barbaridad Habrá que buscar una solución alternativa Para evitar esto Porque a mí esto me parece Una locura auténtica Y bueno, poco más Esto es un poco lo que te quería contar Una herramienta más o menos sencilla Para tener un ruido de fondo continuo Y que no estés O que te puedas concentrar Exactamente en lo que quieres Así que nada Lo dejo aquí Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego